Y si, que pasaría si, y si, nos vamos de aquí, y si, y no será el final, el adiós, somos, Difíciles de encontrar, somos, dementes que dejarán, a todo, dejamos todo atrás, con un solo adiós, Cuando las luces brillan en la oscuridad, y las estrellas quieren estallar, Te doy, mi juventud, en el cielo me puedo enfadar, pero, te doy, mi juventud, que ha sido fugitiva, y yo, Te doy, mi juventud, que es tan ruidosa y la provocas, tú, te doy, te doy, mi juventud, Hoy quiero conducir, cierra tus ojos y, a toda velocidad, hacia más allá, No hay tiempo para envejecer, cuerpo mortal y el alma es, lo que perdurará esta vez, por siempre, Cuando las luces brillan en la oscuridad, y las estrellas quieren estallar, Te doy, mi juventud, en el cielo me puedo enfadar, pero, Te doy, mi juventud, que ha sido fugitiva, y yo, Te doy, mi juventud, que es tan ruidosa y la provocas, tú, Te doy, te doy, mi juventud, Te doy, mi juventud, En el cielo me puedo enfadar, pero, Te doy, mi juventud, que ha sido fugitiva, y yo, Te doy, mi juventud, que es tan ruidosa y la provocas, tú, Te doy, te doy, mi juventud, Mi juventud, Mi juventud Mi juventud Mi juventud